Hola, ¿qué tal? Aplaudan en Somos Tucumán nuevamente hoy dando inicio a otro de nuestros programas aquí en Canal 7 de Somos Tucumán con una figura, un tucumano no nacido en Tucumán, una gran figura del espectáculo, de los medios, un tipo que tiene una historia de vida maravillosa para que la conozca y para que lo conozcas. Empezamos, aplaudan aquí en Somos Tucumán. Bueno, vinimos a San Javier, aquí en el Cerro Tucumán, un lugar maravilloso, para visitar a Cato Emerich. Muchas gracias por recibirnos. Gracias a vos, Julito, por venir, a todo tu equipo, gracias, de verdad. ¿Quién es Cato Emerich? Un personaje. Yo a veces no lo banco, te juro. No, no, pero Cato Emerich, ¿cómo me cuesta hablar en tercera persona? El Diego era el único para mí que hablaba. No, soy un tipo más común de lo que la gente cree, más simple de lo que muchos creen, no tan pretencioso, totalmente humilde, con pocos sueños, con pocas metas, todas alcanzables, todas queribles. Y sí me considero un tipo muy solidario, muy empático y muy del pueblo. No me gusta ser ni famoso ni popular. Del pueblo sí. Creo que hay algo que quizás estás obviando, ¿no? O dejando de lado. Un tipo sumamente talentoso. Me ayudó mucho el talento, no te voy a mentir. No me voy a poner papel de humilde. No, no, pero peor. Pero sí, me ayudó mucho el talento en mi carrera, más en una carrera que hoy en día la mayoría de los chicos nuevos, ¿viste? Tienen títulos y licenciaturas y demás, es que está buenísimo. Y yo hice toda mi carrera sin secundaria. Yo terminé la secundaria hace dos años, con mucho esfuerzo. Y bueno, me ayudó el talento. Si yo no hubiera tenido algo de talento, no hubiera estado ni estaría en este momento donde estoy, ni haciendo lo que hago. Me ayudó el talento, sí, es verdad. Pero al talento lo tenés que ayudar con sacrificio, con esfuerzo, con laburo, con prácticas, con pruebas. Digo, vos que sos re futbolero, nadie va a negar el talento del mejor jugador del mundo, de Lionel Andrés Messi. Para mí es lejos el mejor. Ahora, nadie va a negar que el tipo entrena todos los días, el primero en llegar, el último en irse, practica tiros libres, practica cómo pegarle. Digo, al talento, no me estoy comparando con Messi, por Dios, ni mucho menos, estoy lejísimo. Pero digo, si al talento no le pones otras cosas, al talento solo no te sirve. Hay una historia de vida muy importante tras tuyo. Y yo te vendí o te presenté como un tucumano no nacido en Tucumán. Sí, es verdad. Un tucumano que adoptó Tucumán, ama Tucumán. Con toda mi alma. ¿Cómo se dio eso? Porque no fue fácil, no fueron fácil tus primeros años de vida. No, para nada. Primero sí, es verdad lo que decís, yo elegí ser tucumano y no me arrepiento de esa elección y me voy a arrepentir nunca en la vida. Mis amigos son tucumanos, mis familias tucumanas, mis hijos son tucumanos, mi carrera es de Tucumán. Amo a Tucumán, la amo con toda, con toda, toda mi alma. Todo lo que yo necesito lo tengo en Tucumán. Todo, todo. Y reniego un montón de tucumano, como tucumano. Claro. Si me permito renegar de las cosas malas de tucumán, como tucumano. Pero si viene alguien de afuera y me reniega de tucumán, salto como leche hervida y la defiendo a muerte. Los primeros años de mi vida, bueno, los primeros años en realidad fueron hermosos. Tuve una infancia maravillosa. Mamá, papá, hermanos, muchos cuentos, muchas fantasmas. Hacías muchos juegos, jugaba a la pelota incansablemente, leía libros. Me crié en una familia muy intelectual, por suerte, con una mamá actriz, un papá periodista. Entonces en mi casa se leía mucho, se respiraba cultura. Era muy lindo, se hablaba de ciencias naturales, de ciencias sociales. Ahí aprendí el concepto de equidad, de justicia, de empatía, de solidaridad en mi casa, en mi casa totalmente anti-homofóbicos, anti-xenófobos. Desde muy chiquitos nos educaron así. Fue muy lindo. Y hubo un quiebre. Hubo un quiebre en la adolescencia, juventud, un quiebre familiar que no viene al caso, pero espantoso. Y bueno, ahí sí vinieron los momentos feos. Yo, siete años viviendo en la calle, entre plazas, puentes, pensiones, cuando hacía alguna moneda, viajando colado en trenes, con algunas anécdotas que con el tiempo uno las va transformando en graciosas, pero que en el momento no fueron graciosas. No eran graciosas. No, y la calle no es linda. Un chico a los 15 años tiene que estar, 16, 15 años tiene que estar en su casa, con sus padres, preocupado por estudiar y por divertirse y por aprender y crecer, nada más. Bueno, yo a los 15, 16 años estaba preocupado por tener un mango para poder comer o para poder dormir abajo de un techo y no en una plaza o en el saguán de un edificio, como me pasó en más de una oportunidad. ¿Y dónde se dieron esos escenarios? Lo primero fue Mendoza y... Mendoza. Yo me crié en Mendoza, nazco en Mendoza, entre Guaymallén y la ciudad, también entre San Martín, porque mis tíos tenían una finca en San Martín, entonces disfruté mucho esa etapa aprendiendo lo que era esto que estás viendo ahora, la vida un poco en el rural, que me fascina, me fascinó siempre. Y después de Mendoza, cuando viene la etapa fea, ya me voy en la época que habían trenes. Tienen que entender la gente, yo soy un hombre grande. Yo viví la época de los trenes. Bueno, en los trenes empecé a viajar por todo el país, entre trenes, camiones, haciendo dedo, colado, como sea, pero bueno, iba viajando, iba conociendo. Digo, de todo eso, ¿dónde apareció la beta artística? ¿Dónde apareció las ganas de ser artista? Si es que apareció o si cuando apareció no te diste cuenta? No, tuve siempre. Con una madre actriz la tuve siempre. Mi vieja lavaba la ropa y mientras lavaba o cocinaba o lo que sea, yo le iba, lo que en teatro se llama pasar letra, yo le iba tirando la letra de lo que ella tenía que aprender. Entonces yo, si la obra tenía 14 personajes, yo hacía 13 y mi mamá hacía el de ella. Entonces yo iba haciendo los distintos personajes, ella me empezó a enseñar cómo hacerlos, cómo cambiar las voces para que ella aprenda sus letras, entonces eso me empezó a gustar. Y después un poco por necesidad en la calle, cuando estaba en la calle conocí unos mimos de Tierra del Fuego. Nunca me imaginé que iba a conocer unos mimos de Tierra del Fuego. Y me enseñaron a hacer mímica. Y bueno, le agregué lo que hablábamos al principio, un poco del talento, la gracia, el histrionismo que por ahí uno lo tenía escondido y no sabía. Y empecé a ganar plata, me di cuenta de que con eso ganaba. Ganar plata, tampoco, ojo, no se crean que gané plata para comprarme un auto. No, ganaba plata para pasar una noche en una pensión y bañarme con agua caliente, comer un plato de comida. En los viejos comedores populares, antes había en todas las provincias, en todas las ciudades había un comedor popular, que estaba buenísimo, donde comías una entrada, un plato principal y un postre más una bebida por un precio muy mínimo. Que ahora volvieron, viste, que en Tucumán hay un par de lugares que lo tienen, que están muy buenos. Entonces ahí aprendí a hacer mímica, pero toda mi vida yo soñé con ser lo que soy hoy. Pararme frente a una cámara o en una radio frente a un micrófono o en un teatro frente a la gente o en un show presentar a alguien. Yo me río hace poco, mirá lo que significa para mí el escenario, que hace poco fui a un festival acá en San Javier con mi familia y me senté y veía todo raro y al principio me miraban y después me preguntan, ¿qué te pasa? Estás callado, 20 minutos callado. Y les digo, es que hace años que no estoy de este lado. Estoy más acostumbrado a estar en el escenario que de público. Es muy raro. Por ahí en el, no sé, te diría en el, me acuerdo hacia horas rápido en el Festival Atahualpa, por ahí cuando hay un número largo, un Luciano Pereira, un Jorge Roja que canta una hora, hora y media. Por ahí me doy ese gustito de bajar y ponerme al lado el público para ver cómo se ve. Pero me encanta estar arriba del escenario, adelante de una cámara, en un micrófono, hablándole a la gente. De chiquito me gustó eso. Fuiste descubriendo que a través de tu talento había muchas cosas por hacer, porque no te quedaste en el mimo. No. No, es más, llegó un momento que me cansó el mimo. Llegaba un momento que con la mamá en mi primer matrimonio, con Valeria. Yo llegaba a la casa, Lucas era un bebé recién nacido, mi hijo más grande. Y yo llegaba a mi casa y me sacaba la pintura y decía, no aguanto más, ya no me banco más pintar. Te juro, ya me he pintado con bronca, así, porque ya no lo bancaba. Pero tampoco me podía despegar, porque a la gente le gustaba y a mí también me gustaba. A ver, hoy tengo casi 52 años y me sigue gustando, me encanta. Por ahí de la nada estoy así, empiezo a hacer algo con las manos o a intentar hacer algún paso, alguna cara, alguna mueca nueva. Pero digo, no, no, paremos, ya está, ya está. Pero me costó, sí, me costó largarlo al mimo y me costó meterme en el mundo de los medios y que la gente te diga, pero si este no hablaba. Me costó errores. Muchísimo, muchísimo. ¿Y a dónde saltás? A Canal 10, con Carlos Bonilla. Carlitos Bonilla en el año 93, yo llego a Tucumán en el 92, y en el año 93, o sea, hace 30 años estoy en Canal 10. Mirá. En el año 93, Carlos Bonilla me lleva un programa, TV Games, me dice, necesito un mimo para el programa, qué sé yo, y me lleva. Y en los cortes yo payaseaba, hablaba, taradez, igual que ahora va. Y un director del canal, Diego Lobo, me escuchó y me hizo hacer una prueba en cámara y me dijo, no, vos tenés que estar acá, vení, y ahí empecé a hacer algunas notas, cositas así. Ahí me metí en Canal 10. Hoy, los chicos, bueno, hoy, hace un tiempo, ¿no? El rap, el trap, este tipo de cosas, ¿no? Que a veces los mismos chicos sacan talento y vos los escuchás y te sorprendés. Sí. Hoy también lo harías, digamos, en ese momento, digo, con tanto talento. Si le agarro el ritmo, el trap, me animo a... Te animás. Sí, a rap. A ver, parte del talento también es ese, animarse a todo. Negro, va a estar en cámara, en serio. Parte del negro, la Lola, falta el rubio. Sí, vienen todos. Vienen todos. Y quieren ser en cámara. Parte del talento también es animarse. Vos podés tener... Yo conozco un montón de gente que canta muy bien, que toca muy bien un instrumento, todo, pero nunca se subieron en un escenario y le dicen, ¿y por qué no? No, me da vergüenza. No, no me animo. Y bueno, pero también es animarse. A ver, yo soy muy talentoso para dibujar. Y bueno, agarra un papel y dibujá. Mostralo al dibujo. No tengas vergüenza. Animate. Yo me animé. Después, si lo hago bien o no es otra cosa, ¿no? Después lo podés perfeccionar, no, qué sé yo. A mí me dicen, en televisión hiciste de todo. Y yo siempre digo, me falta el noticiero y la santa misa. Ya el padre Carlito me dijo que la santa misa no me deja. Exacto. Le pedí, ¿eh? Pará, pero no es que no le pedí, ¿eh? Le pedí. Le avisaste. Sí, me llevo, por suerte, me llevo muy bien con el arzobispo de Tucumán y le dije una vez. Una maravilla. Le dije, Carlito, me falta la misa. Me dice, Cato, dejáte de joder. Le digo, dale, Carlito, una misa doy. ¿Quién se va a dar cuenta? Le digo. Una misa y listo. No, se ríe, me dice, vos estás loco. Y me faltaría un noticiero, pero hice de todo en televisión. Es que, a ver, yo quiero, voy caminando y busco al artista, ¿no? Que yo creo que tiene muchas vetas y es importante. Pero de pronto también me encuentro con el conductor y el conductor es tipo multifacético también arriba del escenario, ¿no? Pero es una actuación también, Julio. Yo cuando me paro frente a cámara, una vez yo lo hablaba, para mí un pibe, un pibe, no es tan pibe, tampoco es tan pibe, pero de los chicos nuevos que vienen conduciendo en televisión, a mí me gusta mucho el estilo del Chipi Merino. Es lo más parecido que veo a mí. Por eso debe ser que me gusta mucho. No significa que los demás no me gusten, digo, por acá se ofenden todos. Pero digo, el Chipi a mí me gusta mucho, el Chipi Merino. Chicos talentosos. Claro, pero lo que le digo al Chipi, siempre le digo, actúa. Si la televisión es eso, es actuar. Yo me paro frente a una cámara o en un escenario y hago, para mí es una obra de teatro, estoy actuando de presentador de televisión. ¿Qué tengo que hacer ahora? Un programa de economía. ¿Con quién? Con Coltan, bueno. Actúo que sé de economía. En el camino voy aprendiendo de economía. Tampoco soy suicida, ¿no? No voy a hablar de economía sin saber nada. En el camino lo escucho, un tipo como Coltan, que sabe un montón de economía y voy aprendiendo de economía. Después de cinco temporadas, algo sé de economía, algo aprendí. Algo aprendí. Estoy al lado de un tipo que sabe mucho de economía. Pero en ese camino también fui actuando. ¿Sí? Cuando yo hacía, que recién lo hablábamos fuera de cámara, día por día, con la Marianita Soler y con Seferino, también yo actuaba. Y actuás todo. Lo que no significa que, porque la gente cree que actuar es no sentir. Al contrario, cuando actuás es cuando más sentís. Si yo tengo que dar, tengo que hablar de un momento triste en la televisión. No se crean que no lo siento. Lo estoy actuando para que vos lo sientas más todavía, pero yo también lo siento. Porque cuando yo hago teatro, también siento lo que estoy actuando. Porque eso es actuar. Sentir lo que estás haciendo. Al menos así lo veo yo, no. Para mí se trata de eso. Una persona que conocemos con gran sentido del humor, con los ojos. ¿Cómo juega el humor y qué concepto tenés, por ejemplo, del stand-up? Me gusta el stand-up. Me encanta. Es lo que hacíamos cuando éramos más jóvenes nosotros. Se llamaba Café Concert. Ajá. Pero me gusta, y es lo que hacía mucho antes todavía, Gazaya, Perciabale, por nombrar algunos conocidos. Sí. Me gusta mucho el stand-up. Me divierto con algunos stand-uperos. Hay algunos que me resultan muy aburridos y muy como que, ya lo vi eso, ya lo sé, como muy repetitivos. Pero me gusta el humor. Yo me río de todo. Yo discutí con muchos amigos que se dedican al humor que ellos dicen, no, el humor tiene un límite. Para mí el humor no tiene límite. Para mí es humor. Lo podés hacer público, no. Pero para mí es humor. En mi familia, ya te aclaro, somos todos, tenemos un humor negro impresionante. Nos reímos de cualquier cosa. ¿Lo hago público o no? No, no me río de cualquier cosa en público, porque sé que hay gente que la puede afectar. En eso sí coincido con López Pucho de Le Luthier, que él dice, si algo de nuestro humor, de nuestro espectáculo puede afectar a alguien, lo sacamos inmediatamente. Entonces yo trato de hacer humor sin afectar a nadie. Lo que no significa que alguna izquierda lastime. Sí entiendo el nuevo paradigma que hay del humor. Pero tampoco es que no se pueda hacer humor de nada. No, se puede hacer humor de todo. Se puede hacer humor de todo. Lo que pasa es que tenés ser inteligente para hacer humor. ¿Lo entendés también desde lo que es el teatro? O sea, ¿entendés todo lo que es de lo que estás hablando con conocimiento, por supuesto, a partir de la formación teatral que tenés? Julio, a ver, el humor nace cuando se ve haber caído el primer hombre cromañón, se pegó un tropezón y todos los que estaban a la vuelta se rieron. Y no es gracioso que un tipo se caiga y se golpee. Ahora, pero todos se rieron. ¿Entendés? Y si yo veo que alguien se cae, yo voy y lo ayudo, pero después, chicos, discúlpenme, pero me tapo la boca aunque sea, pero me río. Porque me río cuando yo me caigo. Me río de mí mismo. Entonces el humor nace de uno mismo. Si vos sabés reírte de vos, te reís de todo. Y te bancás todo. Te bancás todo. No concibo la vida sin humor. No concibo la gente que está todo el día caracúlica. No me la banco. No me la banco. No me banco ir por la calle y ver. Y yo sé que muchos me dirán, bueno, las preocupaciones. Ojalá. No, no tengo preocupaciones. Claro. El hijo de Rockefeller soy. No, tengo mil preocupaciones. Mil deudas, mil quilombos como todo el mundo. Pero me río, viejo, porque tengo una vida y ya sufrí. Ya pasé la etapa del sufrimiento, ¿entendés? Y logré dar vuelta a todo eso. Logré formar una familia. Logré formar una carrera. Logré terminar mis estudios. Estoy bien de salud. ¿Qué querés? ¿Que llores? No, me río, viejo. Una persona pública, con los ojos, con gran sentido del humor, muy querido, porque veo que tenés muchos amigos íntimamente. ¿Sos solitario o tenés muchas reuniones a la vuelta? Muchos que a la vuelta. Este es psicólogo. No, soy re solitario. Tengo muchísimos amigos y amigas y los amo. Los amo con toda mi alma y me encanta estar con ellos, todo. Pero reconozco que no soy un promotor de encuentros. No soy el que agarra el celular. Las puertas de mi casa están abiertas. Yo siempre le digo a mi amigo, ¿quieren caerme? Cuando quieran, ¿hacerme una asada, una pizza, una picada? ¿Vienen a tomar mate? Vengan, cuando quieran. Los recibo con toda el alma y la paso bárbaro. Pero no soy un tipo, vamos a tomar un café, no. No, no, no. Soy más bien solitario. Incluso mi hija más chica me reclama eso. Me dice, vos llegás a la casa y te vas a la pieza. Y es verdad y tiene razón. Digo, no, bueno, voy a cambiar eso. Soy más familiero. Mira, mi hija me reclama. No sos de mostrarte tampoco mucho en la calle. No, ni de eventos, no. Me dejaron, de paso le pido disculpas a Nico Loreto, que es un gran realizador de eventos que ya ni me invita. Pero me dejaron de invitar a eventos por eso, porque ni voy. Ni a voy, porque, no sé, no. Prefiero estar con todo el amor del mundo y a veces me invitan a eventos, viste, de gente que yo quiero y que les deseo lo mejor del mundo, no sé, de la inauguración de lo que sea. Y yo digo, qué bueno, me re alegro. Pero también tiene que ver por el hecho este, ¿no? De que... ¿A qué hora termina tu programa de radio? A qué hora termina tu programa. 20.30. ¿Terminó? Ya está, terminó. Listo. Ya no tenés que ir por la calle diciéndole a la gente cómo forma atlético, cómo va a jugar San Martín. No, no, está bien, pero vos, pero yo veo que, por lo menos, es muy piola charlar con vos. Inventado. Debe ser muy lindo, debe ser muy lindo comer un asado con vos. A eso es que me reviste. Pero Julio... Ah, en un evento, en un evento, llevo un tipo como vos... Y soy resociable. Ahí sí, sí. Y en la calle también. En la calle también. Una vez, una sola vez me pasó que yo iba muy enojado, no sé, no me acuerdo bien el motivo, pero fue un día, no sé, un trámite, algo que no me... ¿Viste? Esos días que se te viene todo, todo detrás de ti. Y una señora, pero así niola, me dijo, me dice, en la tele te ves más simpático. Y yo la miré con una bronca y le digo, en la tele me pagan. Claro, a ti me pagan para ser simpático. No puedo estar todo el día, jajaja, ni voy por la calle. A eso voy, ¿entendido? O sea, yo no voy por la calle diciendo, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Hola, bienvenido. No, 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 está bien. Ahora, me parás a charlar con vos. Me ha pasado mil veces. Me parás para preguntarme algo, para charlar o para saludarme o me... Sí, sí. O hay gente que por ahí dice, ¿me podés sacar una foto con vos? Sí, más vale. Y soy agradecido, sí, es mi laburo. Claro. Es mi laburo, pero soy más bien solitario, tranquilo, ahí. Sos futbolero, ¿no? Re. Bueno, yo te voy a invitar a ver si viene acá la cámara. Usted sabe que Quilmes encontró las coincidencias. Todas las coincidencias. Y por eso todas las coincidencias están ahí. Y por eso, bueno, también Argentina festejó el Campeonato del Mundo 2022. Vamos a... ¿Cuántos campeonatos viste vos de Argentina campeón? ¿Vos viste los tres mundiales? Los tres, los tres. Ah, sos viejito también, ¿no? Sí, sí, tengo mi edad. Vamos a servir... ¿Cuánto tenés Rubino? Contame, ahora te entrevisto yo. 51. Ah, igual que yo, está bien. Entonces viste los tres. Ahí estamos. ¿El mejor fue este para vos? Para mí vos sabés que sí. No, yo sé que te va a quedar con el del 86. Para mí fue este. ¿Qué querés te di? Salud, Che. Ah, Quilmes, el sabor del encuentro. Es maravillosa. Tremendo. Espectacular. Qué coincidencia. Qué linda coincidencia esta. Esto es una linda coincidencia y yo te agradezco. Porque hay tantas cosas para charlar con vos. Mira, si me tengo que meter al relator de fútbol. Un día te metiste y te dije, voy a ser relator de fútbol. Qué cara dura, ¿eh? Habiendo tantos relatores. Agarraron con Gustavo Utrera y Ariel Lapetín en un programa maravilloso en Canal 10, que fue un programa hermoso. Ese fue mi trampolí. Tenía mucha inventiva, tenía mucha producción, ¿no? Aparte que, chicos, yo los amo. Ariel y Gustavo han sido y son tan buenos conmigo, tan generosos conmigo. Están tan buenas personas, tan cariñosos, tan cálidos. Los quiero tan... Mira, te juro, por Dios me emociono cuando hablo de ellos. Eso fue un... Ese fue un lazo al toque. No, 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 pero los tres eran muy identificados como amigos, se los veía en el ámbito del ambiente. Somos amigos. No, 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 pero esas amistades que vos decís son largas y que duraderas y que... Bueno, ahí tenés un ejemplo. No necesitamos hablarnos todos los días. Sin embargo, uno de los tres llamas y los otros dos estamos. Mira vos. Eso es amistad. Pero, digo, y entraba por ahí... Porque creo que, no sé cómo te habrá picado el tema del relato deportivo, del periodismo deportivo, porque un día te encontraste haciendo relatos, o sea, o te encontraste primero haciendo ese programa, que era un programa deportivo con mucha de hace 20 años, ¿no? Y dicen, y más, sí. Sí, no, un poco más. Del 98. Del año 98, imagínate. Con mucha producción, con mucha inventiva, pero después de todo te encontraste haciendo relatos. Y bueno... Y vos te... Te largaste y decís... Lo que evaluábamos recién, animarse. A mí me llegó la propuesta de hacer al toque. Me dijeron, hay dos periodistas deportivos, Ariel Lapetín y Gustavo Utrera, y vos serías la parte más de humor. Entonces yo lo miré y le dije, pero yo también sé de deporte. Y me dicen, ah, le digo, decime ya las reglas del béisbol, a que vos no las sabés y yo sí. Porque yo estoy cansado de eso, de periodista deportivo y saben de fútbol nomás. Claro. No, periodista deportivo, hablemos de todos los deportes. Hablemos de todos. Y yo te hablo de todos los deportes. Y te puedo hablar de cualquier deporte, ¿no? Sí, sí, sí. En serio, y me sé las reglas. Sí. Y ahí medio que, eh, pará, que es soberbio, que agrega... No, le digo, las sé en serio. Entonces, o sea, no me tengá nomás como el payaso. Claro. Y ya gustó. Entonces ya los tres nos conocimos, armamos el equipo, pues nos conocimos ahí. Sí, sí. Y armamos el equipo y salió un programón. Sí, sí. La verdad que salió un programón. Y después, cuando terminó el programa... Pero hacían humor los tres. Sí. Porque somos divertidos y nos divertíamos. Raro que gustaba el humor, pero sí, lo hacían. Qué idiota que es, ¿no? Nosotros lo gastamos al gallego y le decimos, qué idiota que sos gallego, pues te queremos. ¿No? Una vez sonrió Gustavo. Ariel, Ariel, bien, Ariel, bien. Ariel, una actuación bárbara. Claro. Divino. Y cuando ellos van a la radio, me dicen a mí si yo me animaba a hacer central informativa. Y la verdad que me aburría horror. Yo estaba en la radio. Imagínate el otro en la cancha y yo en la radio. Gol de Santelmo. A quién le importa que Santelmo sea un gol acá en Tucumán. Y así. Y después ya empecé a joder. Y ya se dieron cuenta. Pues ya empecé a inventar equipo. A joder. Así. Sí, sí. Metía gol de pelotille, güey. Claro. Ya molestaba. Claro. Entonces un día me dicen, te animá el relatar. Y luego nunca relaté. Pero tengo algo favor para relatar que es la memoria. Entonces yo en cinco minutos ya me aprendía los 22 jugadores. En cinco minutos ya me lo sabía los 22 jugadores. Yo no era esos relatores que se preparaban una semana antes buscando dónde había jugado. No. Yo anotaba a los jugadores. Ponía el cuaderno. Encima me lo anotaba así. Nada de cómo se paraban en la cancha. Yo los miraba. Aquel tiene cintita. Aquel tiene botines tal. Aquel listo. Ya está. Y cada uno tiene un estilo. Y cada uno tiene una forma de ser. Y vos tenías el tuyo. Exacto. Yo me escuché relatar y la verdad que daba vergüenza. ¿Ah, sí? Sí. No, no. Sí era divertido. Sí reconozco. Es más, mucha gente me decía. A mí me encanta escucharte. Nos divertimos un montón. Nos ruimos un montón. Pero después escuchaba a otros relatores, relatores y yo decía. Ay, qué desastre. Pero también hay algunos que relatan que yo digo. Bueno. Papito. Claro. Dejá. Cómo vendé humo, eh. Estamos en Aplaudan en Somos Tucumán Canal 7. Para seguir compartiendo junto al señor Cato Emmerich. Nosotros vamos a proponer la pausa de este programa y seguimos en el segundo bloque. Música 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 Oh, no puedes ser feliz con tanta gente hablando, hablando a tu alrededor. Música 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 Segundo bloque de Aplaudan aquí en Somos Tucumán. Bueno, una nueva propuesta televisiva en Tucumán a través de Somos Tucumán en Canal 7 de Flow. Cato, ¿cómo es la televisión tucumana? Ahora un poco mejor. Tuvo, en los 30 años que yo estoy, tuvo una especie de subida, bajó mucho y ahora está mejorando nuevamente. Yo amo que haya muchas producciones locales. Mientras más producciones locales, mejor para mí. Pero también yo exijo a las producciones, ella es la Lola, ¿no? También les exijo a las producciones locales, no inversión de dinero, inversión de ideas, chicos. Tengan un poquito de ideas, ¿no? No siempre lo mismo. Si van 18 programas a cubrir el mismo espectáculo, no hagan los 18 la misma, preguntan y cubran exactamente lo mismo. Te digo, un poquito de ideas, por ahí es lo que falta. Pero sí me gusta a mí la televisión tucumana, veo mucha televisión tucumana, veo muy buenos conductores, muy buenas conductoras, muy buenas conductoras, muy preparadas. Las pueden nombrar, ¿no? No, porque se ponen celosos. Ah, se ponen celosos. Por eso nombré a uno solo. Está bien. No, la puedo nombrar a mi amiga, la Mariana Soler. Ahí tenés un ejemplo de crecimiento. La Mariana ha crecido un montón. Marianita creció muchísimo. Después hay otras que se mantienen, hay conductoras que se mantienen. La Manny Pacífico, para mí es una de las grandes revelaciones en noticieros. Silvina Saleme se mantiene. Y después en los varones, bueno, igual Cortés y Caferro compiten a ver quién es más pendeviejo, pero bien los dos. No, yo los quiero, los dos los gasto. Pero bien, se mantienen. De buena gente. Sí, de los chicos nuevos, qué sé yo, Roque Galeano me gusta. He atrevido para hacer periodismo, es bueno. Pero sí me preocupa que los chicos nuevos que hoy tienen todas las herramientas no las utilicen. ¿Entendés? Tenés todas las herramientas. Viejo, hoy tenés internet, tenés todo. Nosotros no. Nosotros teníamos que levantar un teléfono. Pedí por favor permiso en una casa para poder mandar una nota. Era un bolonqui. Sin embargo, digamos, trabajaste en televisión paralelamente a lo que trabajabas en el teatro, ¿no? Sí, siempre. Sigo haciendo. Ahora no estoy haciendo teatro, pero... No, no, no digo, pero cuando trabajabas en televisión, que en definitiva en aquella época era, nada, era hacerse de un nombre, hacerse de un prestigio, y de golpe te aparece la oportunidad, y cómo te aparece la oportunidad de lo que vos definís, y te doy el pie para que sigas, de haber trabajado con el mejor. Ah, la universidad. Yo hice la universidad con Juan Alberto Badía. Tres años de colegiatura y magister con Badía. Muy de casualidad. Necesitaban hacer un... Cuando Estudio País se convierte en Estudio País 24, es decir, que tenían un representante de cada provincia en el estudio, me llaman a mí para hacer un móvil. Necesitaban a alguien que haga un móvil acá durante cinco días, en distintos lugares de Tucumán. Y me llamaron a mí. No me acuerdo por qué me llamaron. Ah, Mauro Castañeri. Y Tano Castañeri, que era secretario de prensa en ese momento del gobierno, me llama a mí y me dice, mira, hay para hacer un casting si vos tenés... No un casting, hay para hacer un móvil. Si vos tenés más... Digo, sí, más vale. Me dice, mira que no te van a pagar. Me dice, no, bueno, pero... ¿Voy a tener cinco días todo gratis? Sí, listo, lo hago. No, yo era Canal 7 y era Badía. Yo lo amaba. Y arranqué el móvil, y cuando arranqué el móvil lo arranqué con una humorada y a Badía le gustó mucho, se rió mucho. Y le gustó todo lo que hice después y de la producción me invitaron a ir al programa a conocerlo. Bueno, yo fui, lo conocí y todo. Pasó el tiempo. Y cambiaron la chica que estaba, creo que era la Sofía Ponce de León. Deja, entra Raquel Suáje. Raquel Suáje queda embarazada, también deja y me llaman a mí. Entonces yo dije, capaz me llaman para otro móvil. Me dicen, no, no, para que te vengas ya a Buenos Aires, todo. Y yo era dejar la familia, era dejar todo. Y mi familia me dijeron, ¿sabes qué? Tomatela. No te bancamos más. No, me dicen, anda, el sueño de tu vida, todo. Bueno. Y lo que iban a hacer un par de meses terminaron siendo tres años laburando hermosamente y aprendiendo. Incluso me tocó reemplazarlo un par de veces. Viviendo todo en Buenos Aires. Todo en Buenos Aires. Vivía primero en Almagro, Corrientes y Medrano y después en Parque Chas, el barrio donde te perdés y no conocés. Está bien. Hermoso. ¿Y todos los proyectos que estaban acá o...? Quedaron todos de lado. El tren pasa una sola vez, Rubino. Una sola vez. ¿No había formas de...? Me bancaron todos. Todos acá me bancaron, me dijeron, si te volvés, las puertas están abiertas, todo, pero era Canal 7, era Abadía. Era un crecimiento... Y ni siquiera... Bueno, en lo económico sí, pero ni siquiera en eso. Lo importante que era un crecimiento en lo profesional era aprender un montón de cosas. Aprender un montón de cosas. Yo traba a Canal 7 a las 10 de la mañana y salía a las 17, más o menos. Y en realidad yo llegaba al Canal a las 8 y media de la mañana y me iba a 8 de la noche. Porque me quedaba charlando con los directores, con los productores, con los periodistas. Era un aprender todo. Sí, sí, sí. Bueno, ahí lo conocía a Capusoto, la conocía a Natalia Oreiro, a Mexus Tiferea. Conocí un montón. Conocí un montón de gente. Fue hermoso. Fue hermoso. Fue hermoso. Tuve... Complicado vivir en Buenos Aires, pero... Nada, me gusta. Y la pasé bien. ¿Incorporaste cosas de la televisión? Del laburo, sí. ¿De la televisión que después te sirvieron? Muchísimos. Cuando yo vuelvo, me llama Raúl Armisen para hacer Día por Día, y lo dirigí a Bachi, Bachi Teseira. Y bueno, ahí le dije a Bachi, Bachi, mirá, yo sé que vos sos el director, pero te traigo esta propuesta. Estábamos en una reunión, no me olvido más, con el queridísimo Oscar Asensio. Ah, claro. Amor de mi vida. Este... Y estaba Bachi, yo a los tres le dije, yo traigo esta propuesta. Si vos me la aceptás, las emocionó, no hay drama. Por suerte me tocó Bachi, que es un tipazo de un corazón abierto, de una cabeza abierta, y me dijo, decime qué. Entonces yo le dije, mira, para hacer, no sé, para hacer un cruce de cámara, lo ideal sería que hagamos así, así, así. Para ir a tal lado... Listo. Empezamos a anotar, y lo hicimos. Y lo hicimos, y le encantó, y a mí me encantó, porque fue trabajo en equipo, y nada. Y fue también decir, bueno, mira, lo que aprendí, acá está, sirvió, no fue en vano. Y la pasamos muy bien. Incluso, día por día, hasta manejé cámaras, ¿entendés? O sea, porque de lo que yo había aprendido. Pero incorporaste muchas cosas con una cabeza que hoy tiene esa apertura para trabajar como... Bueno, te enseñaron a trabajar como uno aprendió. A mí también me pasó de que me cambió la idea y la cabeza de cómo se trabaja allá, y uno ya no acepta más otras cosas que acá en Tucumán eran comunes. ¿Te habrá pasado también? Sí, bueno, vos recién me preguntabas de la televisión tucumana y yo me quedé pensando. Digo, sí, no, la televisión lo que se ve, lo que está atrás de la televisión tucumana, no, no me gusta nada. Nada, nada, nada. Hay un círculo cerrado, obtuso, obsoleto. No se paga como ustedes tienen que pagar, salvo en Rosas Decepciones. Yo te diría que, bueno, estoy en muchos lugares. En CCC estoy muy cómodo. Trabajo muy bien, muy piola, no me joden. Con Canal 10 tengo muy buena relación, pero ya no trabajo para Canal 10. O sea, Economía de Bolsillo es una producción privada que hacemos, la grabamos y la emitimos por Canal 10. Lo que no significa que yo tenga, insisto, mala relación con Canal 10. No, al contrario, tengo muy buenas relaciones con el Canal. De hecho, estoy súper agradecido porque el año pasado lo tomé como un premio, de verdad, que lo tomé como una caricia al alma. Cuando se hizo el paso al HD, me llamaron, me convocaron a mí para ser el conductor. Sí. Y eso significó mucho para mí, mucho. Pero también hay un rótulo como conductor importante que vos lo tenés. Pero no te lo reconocen todos. Pero no todos te lo reconocen. Permiso, ¿no? No todos te lo reconocen. Por favor, en festivales, en eventos. Pero hay muchas cosas que tenemos que aprender. De verdad, querés que te diga algo, y lo digo en serio, y por ahí hasta nunca me interesó si me trae problemas o no, pero es la realidad. Muchas cosas tenemos que aprender en Tucumán. Somos muy pocos profesionales, impuntuales. Yo conozco conductores de eventos que están tomando. Viejo, yo voy a conducir un evento, pero te lo pueden decir la familia urbeña, que es la que más me conoce. Yo no te tomo una gota de alcohol hasta que no terminó el evento. Y cuando me dicen, pero ¿por qué? Que hasta sea un festival. Porque es mi oficina el escenario, viejo. Y cuando yo voy a un banco, el cajero del banco, ¿no está con una petaquita metiéndole? Claro. ¿Entendés? Ni el carpintero está chupando mientras está cortando la madera. No. Bueno, el escenario es una oficina. El estudio de radio es una oficina. El estudio de televisión es una oficina. Es tu lugar de trabajo, lo tenés que respetar. Bueno, acá la gente llega tarde. Te dicen, ¿a qué hora empieza el evento? A las 8 de la noche. Y el conductor llega a 8 menos 5. ¿Cómo va a llegar a 8 menos 5, amigo? Tenés que llegar dos horas antes, tenés que pisar el escenario, saludar a todo, a todo el mundo que trabaja, a todo, no sé, irrespetuoso, y salude a todo el mundo, porque trabajan para usted, para que usted se luzca. Conocer lo que hay, lee la cartelera, estudiar quiénes son los artistas, descansar, relajate, cuidate la garganta, la voz. Totalmente. No tomés. Digo, somos muy pocos profesionales. En la tele me pasaba, pero vivía renegando. Yo hacía, te pongo de ejemplo porque es lo último que hice grande, día por día. El programa empezaba a las 9 de la mañana. Yo a las 7 de la mañana estaba en el canal. Al principio muchos se reían, me gastaban, me dijeron, ¿qué hace tan temprano? Después empezaron a dar cuenta y me dijeron, che, la verdad tiene razón. Y porque voy temprano, porque tengo que ver que las luces estén bien, que el micrófono funcione, que las cámaras estén bien, cuál es la guía, quiénes son los invitados, de qué vamos a hablar. Digo, ser profesionales, chicos, ser profesionales. En Tucumán somos muy pocos profesionales, muy pocos profesionales. Y, de pronto, eso también te lo dio la manera, los niveles que trabajaste, ¿no? Esa mirada, esa... No, eso lo traigo, lo de profesional, sí. Buenos Aires lo tiene, sí, Julio, obvio. Los RE tiene Buenos Aires. Pero me lo dio Mendoza eso. El mendocino es muy profesional para trabajar. Es muy puntual, muy profesional. ¿Pudiste trabajar en tu provincia? Laburé muy poquito, muy poquito. Pero también sé por amigos míos que son mendocinos, por familiares que todavía tengo en Mendoza, que te dicen a las ocho, es a las ocho. No es a las ocho menos cinco, ni a las ocho y cinco, a las ocho. ¿Qué te pasa con Mendoza? Nada, ni me mueve. ¿No? No, la reconozco como una provincia bellísima, sumamente trabajadora. ¿O te atrae para ir? No, tengo un solo pedacito de Mendoza que amo, que es donde está mi tía y mis primos que los adoro, que son los que cuando yo peor estuve, estuvieron. Pero no... La quiero a Mendoza, no sé, pero... ¿Qué te llevó a...? Pero perdón, la quiero como quiero a Santa Cruz, a La Pampa, a Buenos Aires, a cualquier otro provincia. No, no, no. A mí también me marco la diferencia así. Sí, no me llevo. ¿Qué es lo que te llevó a venir a Tucumán? Mi vieja. Mi vieja ya estaba acá en Tucumán. Ah. Y uno puede ser muy rebelde, muy machito, muy valiente, todo lo que vos quieras, pero llega un momento que necesitaba que tu vieja te tape a la noche, verle la risa... 22 años. Nos reencontramos. Ajá. Este... Y la verdad la extrañaba mucho, ya la necesitaba. ¿Todo ese tiempo tuviste...? Darte la Ana María es una divina. ¿Todo ese tiempo estuviste en...? Solo. ¿En Mendoza? No. Todo ese tiempo es cuando estuve dando vueltas por todos lados, en la calle. ¿Por todos lados? Siete años, así. Siete, seis años, por eso. Pero... A veces pierdo noción. ¿Te fuiste de Mendoza y...? Y no sé. ¿Anduviste por cualquier lado? Por cualquier lado. Por donde se te ocurra, de la Argentina estuve. Y un día... No me iba de la Argentina porque no tenía documento. Si no me iba. Si no me llegaba. Me quedé en un carguero y me iba a Europa. Y un día la encontraste a tu mamá acá. Y un día la encontré. Vine buscándola. Dormí tres días en El Bajo. Mira donde vivo ahora, en la terminal del Bajo. Ahí dormí tres días porque no tenía donde dormir. Hasta que logré ubicar donde estaba el EB-12, en el viejo edificio de la ex calle Rivadavia. Claro. Y ahí lo ubiqué a mi tío, a Fernando Pasos. Ajá. Y ahí mi tío, cuando me vio, casi se infarto. ¿Te imaginas? Pelo largo, arbudo. Pesaba 40 kilos con la ropa mojada. Y ahí fue el reencuentro con mi vieja y nada, todo bien. Charlamos, limamos aspereza. Nos dijimos lo que nos teníamos que decir. Ella todavía por ahí se golpea. Me dice, no me gusta que hables de eso porque me siento... No, no, te tenés sentir culpable. Lo que pasó en la vida, pasó en la vida y ya está. Ya está. Yo lo cuento... ¿Por qué lo cuento? Porque... Porque hay mucha gente que es padre y no se da cuenta de lo que es ser padre. Yo me di cuenta de lo que es ser padre. Por lo que me pasó a mí. Entonces a mis hijos no los abandoné nunca. Nunca los abandoné. Ni cuando me separé. Nunca. Porque me separé de la madre, no de ellos. Y con Valeria hicimos un pacto de llevarnos perfecto para ellos. Claro. Y aprendí que un padre tiene que caminar adelante, al costado y atrás. Adelante para guiar, al costado para acompañar y atrás para proteger. Nunca encima. Vos tenés que estar ahí. Pero siempre ellos tienen que girar la cabeza y te tienen que ver. Eso es un padre. No pueden girar la cabeza y que vos no estés. Uno tiene que estar para los hijos. ¿Cómo no va a estar para un hijo? Yo estoy para mis hijos. Para mí no estuvo mi papá. Al contrario, mi papá me echó de la casa y me abandonó. Y me destrató toda su vida mi papá. Mi papá. Me destrató toda su vida. Toda su vida para mi papá yo fui un inútil. Fui el peor de todos. Un payaso que no servía para nada. Toda la vida. Nunca me fue a ver jugar a la pelota. Nunca me fue a ver actuar. Nunca me felicitó. Nunca me llamó para un cumpleaños. Nunca me preguntó cómo estaba. Listo. Ya está. Pasó. Yo dije con mis hijos, no voy a ser así. ¿Y no te lo encontraste? Sí, me lo encontré a mi papá. A tal punto me lo encontré que con el tiempo ya anciano, viejo y enfermo, se vino a vivir a Tucumán. ¿Y quién se hizo cargo de él? ¿Quién te habla? Mirá vos. Porque puedo tener mil defectos. Las vueltas de la vida. Mil defectos puedo tener, pero no soy rencoroso. Ni vengativo. Pero las cosas como son. Tampoco me olvido. Y las cosas como son. ¿Sentís que hubo muchas miradas en torno a vos? Porque no es algo que vos solamente te vas por un caño y a nadie le importa. Cuando empiezas a surgir, cuando empiezas a hacer cosas importantes, mucha gente es la que te ve. Y están a los que realmente les importás. Vos sentís esa mirada. Por ejemplo, te doy un ejemplo. La de tus hijos. Sí. La de tu familia directa. Sí. La de... Mucha gente que pueda sentirse orgulloso de eso que vos estás contando. Sí. Tengo un problema ahí de diván, de psicólogo, que he sido tan unido, tan menospreciado que me sigo sintiendo así a veces. Entonces, yo por ahí creo que lo que yo hago no le gusta a nadie. Y ahí están mis hijos, o Marcela, la petilla de mi mujer, para levantarme, para apoyarme, o mi vieja, o mis amigos. ¿Entendés? Este... Yo a veces no me doy cuenta de algunas cosas. Y me dicen, pero... Si sos talentoso, o si está buenísimo lo que hiciste, o si sos conocido... Yo nunca me la creí. Ni me interesa creérmela. A mí me interesa que el trabajo que yo hago sea bueno y que a la gente le gusta. Que para eso trabajo. ¿Entendés? ¿A qué voy, no? No me interesa el síndrome de la fama, ni de la popularidad. Por eso te digo, prefiero ser del pueblo, ¿no? Ni popular ni famoso. Pero... Pero sí, sí siento eso. Cuando terminé el secundario, lloramos con mis hijos, nos emocionamos. Sé que ellos están contentos y que están orgullosos de lo que yo hago, y de mí. Y también me gusta a mí que me corrijan cuando yo me equivoco. A ver... Yo no tengo esa soberbia de, ay, me equivoqué y... Ya está. ¿Qué me voy a equivocar yo? No. Me re equivoco. Soy re moquero aparte, así que me vivo equivocando. Pero cómo... ¿Cómo sos con vos cuando... Nada, o sea... ¿Cómo actúa en vos? De pronto... No hablemos de la crítica. Hablemos del elogio. Ya saliendo de tus hijos. El elogio puntual. No, me gusta. No, no, sí me gusta, obvio, como a todo el mundo. ¿Y un tercero? Sí, me gusta, como a todo el mundo. Pero no... No me empalaga. No te subís. No, no. Pero sí me... A ver, si yo hago algo bueno y me llama mi jefa de producción y me dice, eh, me encantó lo que has hecho. Me has hecho reír un montón con tal cosa. Eh, gracias, buenísimo. Punto, terminó ahí. Y ahí terminó. Sí. Sí. No llego a la casa. Vamos, soy el mejor. No, no, no. Bueno, claro. De hecho, perdón. De hecho, gané el único premio importante que gané en mi vida a nivel actoral. Sí. El Artea. Y gané un Artea a Mejor Actor de Comedia. O sea, Mejor Actor Protagónico de Comedia. Un premio muy importante. Y lo recibí al premio. Me quedé diez minutos, salió de todo el mundo. Me fui a mi casa. ¿Entendés? Llegué, mi mujer estaba medio dormida. Me dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Mirá, gané, le dije. ¿Y qué haces que no estás festejando? Que... Y ya está. Ya lo gané, o sea... Claro, no... Sí me gusta el elogio, pero hasta ahí, no. Que no me empalaga. Es como... Igual que la crítica. La crítica está buena, pero tampoco... No hace falta que me pegués dieciocho latigazos. Decime que no te gustó. Claro. Ya está. No hace falta, viste. No me gustó. Es horrible. No, yo lo busco por él. Yo lo busco por el lado de... De lo interior tuyo en función de hacer más cosas. O ya llegás a un punto de que ya no querés hacer más cosas. Sos multifacético. Yo quiero hacer un montón de cosas. Bueno, por eso te digo. Sí. Y en la vida uno de pronto se llena de proyectos. Si a vos te sale bien algo, seguramente vas a seguir un proyecto a través de lo que haces. Me encanta, sí. El tema con vos es que haces bien todo, entonces es muy difícil. No, hay cosas que no hago bien. Bueno, está bien. Y las aprendo, que es otra cosa, es verdad. ¿Te animás? Sí, me animo. Me animo a hacerlo. Te animás. Que es bueno. Sí. Sí. Pero digo, uno es difícil descubrir qué más, qué más va, qué más, o sea, dónde, porque tenés varias cosas por desarrollar. O sea, che, tiene un proyecto nuevo Cato. Pero... Ah, ¿y de qué es? Te quedás esperando a ver... Yo por ahora estoy haciendo los sorteos de CCC. Sí. Economía de bolsillo por Canal 10. Viva la tarde en LB12, lunes a viernes. Todos los días hay que hacer un programa de radio. Sí, sí, sí. Hay que hacer un programa de radio todos los días. Y con buena onda y todo. Sí, claro. Estoy iniciando una obra de teatro. Escribo historietas, o sea, escribo el guión de historietas, Consejo Delgado. Claro. Bueno, yo le escribo guiones. Ajá. Lo que hay que poner es escribir un guión. Además, estoy escribiendo guiones para teatro. Estoy escribiendo dos guiones para teatro. Estamos armando un proyecto con mi mujer para hacer dulces, artesanales. Ya van siete cosas. Y sé que me estoy... Ah, estamos armando un multimedia, que más no puedo decir, pero estamos armando un multimedia. Listo. Estamos armando otra radio, más no puedo decir. Sí. Pero nueve cosas te voy nombrando. Está bien. Ahora. Más ser papá y más ser marido. Claro. Hay que ser papá y marido, no es fácil. No, no, no es fácil. Yo te pregunté de la televisión y ahora te pregunto del teatro en Tucumán. El teatro en Tucumán no es lejos, lejos te diría, de los mejores del interior del país. Pero lejos, ¿no? Si haces un top ten del interior sacando capital federal y Tucumán en un primero o segundo puesto está... No, no. No. La cantidad de actores y actrices y productores y directores y dramaturgos y maquilladores, vestuaristas, iluminadores, escenógrafos, coreógrafos que tiene Tucumán... Pfff. Pero tenés para ser dulce. No, no. Una locura. Y bueno. Y de buen nivel el teatro tucumano. Yo a todo el mundo le digo, ¿quieren invertir plata un fin de semana? Vayan a ver una obra de teatro. ¿Cuál? Cualquiera. Agarren el diario, busquen en internet qué obra hay. Pum, vayan y vean. No importa si es drama, comedia, les va a gustar. Lo que vayan a ver les va a gustar, les puedo asegurar. Y se van a ir contentos y van a decir, qué bueno cómo actuaba ese chiquito, y qué buena esa vieja, y qué bueno aquel... Tremendo el nivel. Los actores de antes, los de ahora, los nuevos... Están los escenarios, están los lugares, los teatros... Los teatros... Cada vez hay más teatros, cada vez hay... Porque el tema es que uno dice... Salas de actuación... No, es que ese es el tema. Para que haya teatro tiene que haber un actor, un público y un espacio. Ya tenés teatro. Ahora, ¿todo el mundo qué quiere? ¿Quiere una butaca mullidita, calefaccionada, donde yo ponga mi pochoclo? No, señora, es teatro. El teatro se lo puede ver en un bar, como en una sala de teatro. Te llevo a otra pregunta. ¿Puede haber en Tucumán un paseo a la plaza? Sí, tendría que haber. ¿Por qué no hay en Tucumán un paseo a la plaza? ¿Cómo no va a haber en Tucumán un lugar donde hayan 8, 9, 10 salas de teatro con bares? Un lugar donde, exactamente, lleno de obras. Pero se requete. Tendría que hacer un lugar así. Tendría que hacer un lugar así. Con nombre del espectáculo. Y sabés dónde se lo podría hacer, y de verdad. Y tendría que ser un centro cultural el día que se lo desocupe en la Casa de Gobierno. Ese edificio tan bello, ese edificio cuando se lo desocupe, tiene que ser un centro cultural. Con salas de teatro, con salas de exposiciones, de cultura. Tucumán respira cultura. Estamos hablando de una provincia hipercultural. Con actores tremendos, con músicos impresionantes, dibujantes, artistas talentosos, bailarines impresionantes. Necesita un espacio de la cultura. Necesita, sí. Y necesita federalizarse más. Nosotros nos quejamos de los porteños, que son unitarios. Pero nosotros, los de San Miguel de Tucumán, nos comportamos con el interior igual, ¿eh? No le damos cabida a la gente de Aguirre, ni a la de Trancar. Ojo. Que el teatro en el interior, no sabés lo que es. El nivel de teatro que hay. Y te lo digo porque yo laburo mucho con el Instituto Nacional del Teatro. Y laburamos mucho en las fiestas y abrimos el teatro. Es tremendo el nivel que hay. Cato Emmerich, vamos llegando al final de nuestro programa. ¿Te gustó el lugar? ¿Te gustó el lugar? Es espectacular. Mirá lo que es. Maravilloso. Pero muy bien recibido. Una charla que podríamos seguir hablando, ¿no? Sí, me encanta. Pero, pero bueno, queríamos... Empata. Queríamos que nuestro público en Somos Tucumán conozca, ¿no? Al personaje, pero conozca a la persona. A Marcelo. Ese es mi nombre. Marcelo. Bueno, Marcelo. Ahí está. Nos quise indagar por el lado de la identidad porque vos sos... Balman, claro. ...Cato para todos, ¿no? Bruce Wayne. Así que, nada. Agradecerte este espacio, estos momentos, esta charla. Y, nada, haber disfrutado mucho de esta entrevista. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Julio, por venir a mi casa. Para mí es muy importante que hayas venido a mi casa. Gracias, Rencito, a vos también. Y gracias a todo tu público que también pudo entrar a mi humilde casita acá, en la sala, en el Valle de San Javier. Bueno, gracias. Somos Tucumán. Aplaudan aquí, Cato Emmerich, hoy el protagonista de la figura tucumana. Gracias. Salud. Salud. Es